Prefiero chocar a dejar pasar a estos brothers que no hicieron fila, o sea, venimos haciendo fila eterna. Y estos brothers, ¿verdad? Son más chidos porque vienen en tercera fila. Venlos. Juran que yo no, nunca se me ocurrió mandarme en tercera fila, pero es que yo sí tengo educación. ¿Ve cómo estos güeyes, buenos? Son maleducados, güey. Ve, este güey. No voy a chocar, ¿eh? No sé si te choco, neta. Venga. Chocaste, güey. Y no chocó contra mí. Ay, maldita suerte del balagardo. Ay, maldita suerte del balagardo.